El Ayuntamiento de la Iruela ultima la preparación de infraestructuras para la celebración este fin de semana de la resistencia del 14 al 16 de junio que la situará a principios del siglo XIX durante el asedio del ejército napoleónico. La Iruela se prepara para vivir un intenso fin de semana en torno a uno de los periodos históricos que marcaron su destino y forjaron el espíritu de sus habitantes a principios del siglo XIX durante el asedio del ejército napoleónico en este territorio. Las asociaciones montan sus puestos y el centro de la localidad se caracteriza para retroceder a la época en que fueron un ejemplo de resistencia ante el ejército invasor. Son muchos los elementos que se han incorporado al programa de actividades con más representaciones teatrales e incluso un concurso gastronómico con los talarines como plato típico. Bueno llevamos varios meses de preparativos de la fiesta de la resistencia y entramos ahora en la última semana en la recta final en la que ya se están montando los puestos para las asociaciones para que puedan vender sus productos durante este fin de semana. También se está montando ya el sombraje, se está prácticamente decorando el pueblo para prepararlo que se quede bastante bonito de cara a este fin de semana de la fiesta de la resistencia. Hay que dar las gracias a las distintas asociaciones como puede ser la asociación épica que ya finaliza hoy la jornada de conferencias que le están dando rigor y peso histórico a nuestra fiesta. También da las gracias a las asociaciones de mujeres que están trabajando en el vestuario y la decoración de todo el pueblo para que esté en perfectas condiciones y ambientado el pueblo de cara a la fiesta de la resistencia. Y bueno a todas las empresas y personas que voluntariamente participan a diario en los preparativos de este evento. Y bueno invitamos a todas las personas de la comarca y provincia para que nos visiten durante este fin de semana porque además de aprender la historia de nuestro pueblo también podrán disfrutar ya que tendremos concursos gastronómicos, tendremos bailes folclóricos y distintas teatralizaciones que irán escenificando los distintos acontecimientos que fueron sucediéndose durante la invasión francesa entre el año 1810 y 1813 en nuestro pueblo.